Y para los que no estaban tan seguros, pues aclarárselo de una vez. ¡Ay, Dios! Le escribí un verso a mi gente, a mi país. Ya dice más o menos así. ¡Ah! Déjame que te lo explique, soy de Volcán y soy de Aba. Yo me llamo Luis Enrique, que he nacido en Nicaragua. Me encantó de las cosas de la vida, de realidades y fantasías. Vengo a ganarme tu sonrisa y a regalarte mi poesía. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Gracias!